En este video estaremos despegando desde el aeropuerto internacional de Cancún en México hacia el aeropuerto internacional de Newark en Nueva Jersey. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo vuelo y comparte este emocionante viaje con tus amigos para que también puedan experimentar el encanto del JetBlue Blue Sapphire. Juntos vamos a despegar hacia aventuras inolvidables. No te lo pierdas. Juntos, Juntos, Juntos. Juntos, Juntos, Juntos. Juntos, 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 Juntos. Juntos, 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 Juntos. Juntos, Juntos. Juntos, Juntos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video